Bueno, sí, aprovecho de saludarlos. Buenos días a todos. Muy bien, profesor. Tratemos de mantener el micrófono apagado para que no nos acoplemos y lo activamos solamente cuando lo necesitemos, ¿ya? Vamos a comenzar con el calentamiento. Vamos a seguir trabajando habilidades motrices y actividades físicas de intensidad. Moderada. Así que vamos a comenzar con el calentamiento. Todos moviendo el cuello en círculos. Moviendo el cuello en círculos. Vamos a mover el cuello en círculos. Siga moviendo usted. Yo estoy arreglando el celular, la pantalla, para que se vea mejor. Ojo, se cayó. Al otro lado, más el cuello. Más el cuello al otro lado. Eso, muy bien. Ya, ojalá que no se caiga. Ya, moviendo los brazos. De arriba a abajo. Eso, muy bien. Moviendo los codos. Flectando. Flecto los codos. Muy bien. Moviendo las muñecas. Dos dedos. Vamos, Valentina, con ganas. Manos en la cintura. Piernas separadas. Y hacemos círculos. Círculos, círculos con la cintura. Al otro lado. Pieres juntos. Manos en las rodillas. Adelante, atrás. Apoyo el tobillo. Moviendo el tobillo. Y el otro tobillo. Vamos a saltar la cuerda imaginaria. Saltar la cuerda imaginaria durante un minuto. Así. Ya, a partir de ahora. Ya, comienza a saltar. Saltar, anda con ganas con Valentina. Ya, vamos. Eso. Vamos, muy bien. Lo estoy mirando. Vamos, vamos, Valentina. Sin parar. Sin parar, sin parar, sin parar. Vamos. 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 Bien. Bien, Vicente. Bien, Maite. Bien, Claudia. Vamos, Valentina. Vamos, Valentina. Vamos, Valentina. Vamos. Vamos. Ya. Descanse. Descanse. Descanse un poquito. Si tiene su vaso con agua, toma un poquito de agua. Si tiene su vaso, su botellita con agua, tome agua. Y los que ya están listos, en esta posición, manos en la cintura. Manos en la cintura. Y durante un minuto voy a separar y juntar. Separar y juntar. Sí. A partir de ahora. Ya. Dele. Vamos. Separo y junto. Separo y junto. Separo y junto. Muy bien, Claudia. Muy bien, Vicente. Muy bien, Maite. Bien, Valentina. Vamos. Separo y junto. Separo y junto. Vamos, Valentina. No se preocupe de la cámara. Preocúpese de hacer el ejercicio. Ahí la veo bien. Vamos, vamos, vamos. Todavía queda, todavía queda. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, continúe, continúe. Lo importante es activar el cuerpo. Activar el cuerpo. Estamos saltando. Separando y juntando los pies. Hola, Lida. Hola. Ya, vamos, Lida. A ponerse de pie y apagar el micrófono. Ya. Descansé. Descansé, descansé. Necesito que se ubique el pulso en esta zona del cuello, miren. Que tengo barba. Pero aquí, al lado del mentón. Con estos dos dedos, ubíquese el pulso. Y solamente con estos dos dedos, Maite. Con estos dos dedos. Eso. No, no la mano así. La mano así. Con estos dos dedos. Eso. Muy bien. ¿Ya? Y sientaselos latidos del corazón en el cuello. ¿Se sienten rápido o se sienten lento? ¿Sí? Rápido me dice la Maite. Ya, vale. Se siente rápido. El Vicente también. La Claudia. Y la Lida lo va a sentir lento porque recién llegó. ¿Ya? Ahora. ¿Qué caso? No, 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 no. Sí, porque como llegaste recién, nosotros ya hemos hecho un ejercicio. Ahora se van a ubicar de lado, con las manos en la cintura. Igual. Y un pie adelante y un pie atrás. Un pie adelante y un pie atrás. Y durante un minuto vamos a ir cambiando de pierna. Así. ¿Ya? ¿Se entiende? Hágame una señal. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Vale? ¿Se entiende? Hágame una señal. Con la mano. No entendí. No entendió. Ya. Tiene que decirme nada más y no importa. Mira. Se pones de lado y haces. Sí. Ah, ya. ¿Ya? Ya. ¿El Vicente entendió? Bien, Vicente. ¿La Claudia? Sí. ¿La Lida entendió? ¿Sí? Un poco. Un poco. Un poco. Pierna adelante, pierna atrás. Pierna adelante. Estoy como dando saltos. ¿Ya? Ya. Ya. Un minuto. A partir de ahora. Ya. Comience. Vamos. Mano en la cintura. Mano en la cintura. Vamos. Saltando. Bien, Vicente. Vamos. Vale. Hay que coordinarse. Hay que coordinarse. Así. Dando paso adelante y atrás. Saltando. Eso. Bien, Lida. Vamos. Continuo. Tiene que ser continuo. No tiene que parar. No tiene que parar. Vamos. 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 Gracias. Vamos, vamos, vamos. Ya, descanse. Ubiques el pulso nuevamente. Y dígame si está rápido o está lento. Maite, acuérdate con estos dos dedos nomás. Ya, bien. Lida, no estamos tomando el pulso. ¿Está rápido o está lento? Rápido. Me dice la Maite. ¿La Vale? ¿Está rápido? Sí, rápido. Vicente. ¿Cómo está? Rápido. ¿Y la Claudia? Rápido. ¿La Lida? ¿Cómo está el pulso? Los latidos del corazón. Lida. Háganme una señal con la mano, Lida, nomás para que sea más rápido. ¿Ya? Ya. Tomamos nuestra primera pelotita. Aquí yo tengo dos pelotitas. Una verde y una roja. Para que se vayan diferenciando. Primero voy a ocupar solamente una. La otra me la guardo. Y voy a lanzar de mano en mano. Lanzo de mano en mano. La habilidad motriz de lanzar. Y también la habilidad motriz de recibir, porque estoy recibiendo. Estoy lanzando y estoy recibiendo. Muy bien. Más alto, Lida. Más alto. Lida tiene que ser más alto. ¿Ya? A ver la Valé. Vamos, Maite. También la quiero ver. Eso, que no se le caiga. Lanzo con la mano derecha primero. Después lanzo con la mano izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Vamos, Claudia, sin que se caiga. Bien, Vicente. Tenemos visita. Tenemos visita. Allí en de la Lida. Ya, muy bien. Ahora, dos pelotitas. Vamos a usar ahora la coordinación para hacer este movimiento. Aunque el otro igual era coordinación. Ahora necesitamos más coordinación porque son dos pelotitas al mismo tiempo. Ya, primero miren, después lo ejecutan. Ya, tengo las dos pelotitas en cada mano y lanzo arriba. Paralelamente. Una al lado de la otra. Las lanzo y las recibo. Las lanzo y las recibo. Ya, les va a costar un poquito al principio, pero es pura práctica. Pura práctica. Lanzo las dos al mismo tiempo. Ustedes pueden. Vamos. Vicente, apunta tu cámara un poco más arriba para verte. Vicente. Ahora, dale. Bien. Sin que se crucen, Vicente. Mira, sin que se crucen. A ver, la Claudia. La Claudia igual que apunte la cámara un poco más arriba porque... No veo dónde lanzan las pelotitas. Ahí sí. Vamos, Claudia. Buena. Bien. Vamos, vamos. Vamos, vale. Ahí la Maiste. Ya lo dominó la Maiste casi. Lo tiene dominado. Bien, vale. Falta agarrar las pelotitas nada más. ¿Será que están muy livianas esas pelotitas? No, un poquitito nomás. Es que a veces no son muy livianas, se escapan. Las que tengo yo igual son súper livianitas, también se me escapan. Ya, ahora vamos a subir el nivel, más coordinación, coordinación de los ojos y de las manos. ¿Ya? Porque, miren, observen, voy a cruzar las pelotas en el aire y las voy a tomar. Miren. Uy, chocaron. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Miren primero. Miren primero. Miren primero. Eso lo estaba haciendo yo. Las cruzo. ¿No, tío? Sí, eso estaba haciendo tú. Las cruzo en el aire y las tomo. ¿Ya? Las cruzo y las tomo. Vamos, inténtelo. ¿Más alto, Vicente? Sí, más alto. Más alto tiene que ser. Vamos, vale. Vamos, Maite. No importa aquí que se caigan. Lo importante es intentarlo. Y si no me sale, lo sigo intentando. De eso se trata. De no rendirse. Ser perseverante. Y lograr hacerlo en algún momento. Si no es ahora, va a ser más adelante. Vamos. Los miro, los miro. Vamos, vale. Ya, vale. Ahí estás pasando una por abajo. Eso es otro ejercicio que va a ser más adelante. Tiene que ser lanzando las dos hacia arriba. Mira. Miren a mí. Lanzo las dos hacia arriba. Las lanzo y las tomo. Las lanzo y las tomo. ¿Ya? Las tienen que lanzar y tomar. ¡Guau! Mucho bonito. Mira. ¿Es más bonito? Ya, cambiamos el ejercicio. Ya. Ahora sí vamos a hacer lo que estaba haciendo la Vale. Necesito que... Miren. Miren, por favor. Lanzo una pelota. Voy a lanzar la roja. Y la verde la paso por abajo. Lanzo la verde, la roja por abajo. Así, miren. Haciendo como un círculo. Yo hice eso con unas pelotitas como de lana que eran como blanditas. Ya. Y parecía que tenían arena adentro. Sí, es como hacer malabares. Pero con... Miren. Así. Ya. Vamos, inténtelo. Bien. Bien, Maite. Bien, Maite. Bien. Excelente. Ya vale. Vamos, Vale. Te quiero ver. Bien, Vicente. Espérame. Ah, está poniéndole cinta a la pelotita. Vamos, Lida. La Lida está con una pelotita. Tiene que ser con dos. Te estoy poniendo para que quede más dura. Tengo otra, pero la otra está más grande. Son muy grandes. Buscan los rollitos de calcetín, Lida. Con rollitos de calcetín es más fácil. Sí, ya. 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 Entonces estamos pasando una pelotita por abajo y la otra por arriba. Estamos coordinando nuestra vista y nuestras manos. Muy bien. Bien. Ya, vamos a ocupar las tres pelotitas ahora. Tres pelotitas, miren. Van a ponerse una pelota en el cuello. Lida, ocupa tres rollos de calcetín. Lida, ocupa tres rollos de calcetín para que sea más fácil. Miren, una pelotita, me la voy a poner en el cuello, así, y la voy a apretar con mi mentón. ¿Ven la pelotita que tengo ahí, cierto? ¿La ven? ¿Sí? Ya. Y voy a hacer el mismo ejercicio, miren. El mismo ejercicio, solo que ahora mantengo una pelotita en el mentón y se me hace más difícil. ¿Por qué se me hace más difícil? Porque ahora la vista, la vista no la puedo, no puedo mover la cabeza hacia arriba para mirar las pelotitas, entonces tengo que lanzar las pelotitas un poquito más bajo. Ahí se me cayó uno. ¿Ya? Comienza a practicar los que están listos. Comienza a practicar. Miren lo que hago yo. Les voy a mostrar algo. Miren, observen. Me voy cambiando la pelotita de aquí. Mira, Claudia. Claudia, mira. Vicente, mira. Miren. Me voy cambiando la pelotita de la pera. Esa es más difícil, pero esa no la hagan ustedes. Ustedes hagan solamente esto. Yo les estaba mostrando nomás. En algún momento vamos a pasar a hacer eso. Solamente hagan esto. ¿Ya? ¿Ya? Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vale. Vamos, Lida. Eso, Lida. Inténtelo. No importa que se caiga. Vamos. Vamos, Lida. ¿Ya? Ya. Bien, Vicente, lo domino ya. Está dominado. Nos vamos al palo de Escobar. Ya. Miren, van a tomar su palo de Escobar, lo van a tomar con la mano y van a levantar un pie. Por ejemplo, si tomo el palo con la mano derecha, con la pierna derecha es la que tengo que levantar. Por ejemplo, si no puedo estar así cruzado, tengo que estar mano derecha, pie derecho y van a empezar a moverse por toda su habitación o el lugar donde estén el comedor, el living, la pieza o el pasillo y van a ir caminando como que este fuera un bastón. Así. Ayudándose como que estuvieran cojos. Vamos. Ya, vamos, Lida. Bien, vale. Avanzando. Avanzando. Ocupo el bastón como que fuera mi otra pierna. La pierna que tengo en el aire. Muy bien. Ya. Ahora cambiamos de pie. Y de mano también. Cambiamos de pie y de mano. Y hacemos lo mismo. Vamos. Cambiando de pie y de mano. Ya, miren, el Vicente lo está haciendo a modo experto. Va a estar caminando para atrás. A lo Michael Jackson. Vamos. Excelente. Ya. Palo de escoba ahora en el suelo. Así como lo estoy poniendo yo. Así, miren. Palo de escoba en el suelo. Voy a bajar el computador un poco para que me vean. Y tratando de no botar nada porque tengo todo aquí lleno de cables, de ropa. Ni se imaginan el desorden que tengo atrás de las cámaras. Porque estamos todos, todos en lugares difíciles. Yo estoy en la pieza, en la pieza de mi hija. Así que. Ya. Ahí lo bajé. No boté nada. No maté a nadie. Ya. Ya. Miren. Observen. Observen. Está mi palo de escoba aquí. Y qué es lo que tengo que hacer. Es cambiarme de lado. Pasando por arriba del palo de escoba. Ya. Ese es el ejercicio. Vamos. Uno, dos y tres. Comienzan ustedes. Sin apoyar la rodilla. Muy bien, Maite. La Maite ya partió. La Lida también partió. Vamos, Lida. Traten de apuntar sus cámaras al suelo para verlos. Vamos, vamos, vamos. Bien, Lida. Excelente. Excelente, Lida. Sin tocar el suelo, vamos. Sin tocar el suelo con las rodillas, perdón. Porque hay que tocar el suelo igual. Vamos, Lida. Muy bien. Vamos, Vale. Y el palo de escoba, Vale. No, así, mira, Vale. El palo de escoba tiene que estar. Pero tienes que dejarlo al medio, justo al medio de tu alfombra. Y tú te tienes que cambiar de lado a lado. Vale, mírame. Mira. Me paso para allá. Me paso para acá. Ese es el ejercicio. Y tiene que ser más rápido vos, vale. Tus compañeros ya van en la mitad del ejercicio y tú recién estás partiendo. ¿Ves? Así. Muy bien. Sin tocar el palo de escoba y sin tocar con la rodilla y el suelo. Vamos, Vicente. Vamos, Vicente. No se canse. Ya. Vamos arriba. Pero miren. Dejen el palo de escoba ahora cruzado. Cruzado delante de ustedes. Así como lo tengo yo, miren. Cruzado. Si tienen una alfombra, déjenlo en mitad de la alfombra. Porque ahora vamos a pararnos y vamos a correr adelante y atrás. Adelante y atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Sin tocar el palo de escoba. Moviendo los brazos igual. Moviendo las piernas. Estamos mejorando nuestra condición física. Vamos, vamos. Los estoy mirando. Los estoy mirando. Bien, Lida. Ya. Stop. Stop, 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 stop. Deje el palo de escoba tal cual. Palo de escoba tal cual. Y... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un segundo. Toma en agua por mientras. Toma en agua. Hidrátense. Ya. Tengo mi palo de escoba aquí adelante. Separo un poco las piernas. Lo tengo frente a mis pies, el palo de escoba. Necesito que miren. Necesito que miren. Necesito que miren primero. Vale. Necesito que estén mirando ahí el Vicente igual. Necesito que estén mirando la cámara. Ya. Miren. Me voy a agachar. Flectando mi cadera y mis rodillas. No solamente flectando la cadera. Me agacho. Tomo el palo de escoba. Y lo levanto arriba. Eso es uno. Bajo. Dejo el palo de escoba abajo. Subo los brazos. Dos. Bajo. Tomo el palo de escoba. Subo. Tres. Ya. Hay que llegar a 40. Cada uno se cuenta. Así que partan ahora. Uno. Dos. Tres. El que termina maliza. Yo lo voy a ir corrigiendo. Vicente tiene que flectar esas rodillas. No está flectando las rodillas. Más separadas las piernas, Vicente. Más separadas las piernas, por favor. Claudia también. Más separadas las piernas. Los pies. Los pies más separados. Eso. Bien lida. La Maite parece que choca con algo ahí. Maite, ponte de lado para que no choques. Maite, mira, ponte así. Hazlo así. De lado a la cámara para que no choques. Eso ahí. De lado a la cámara. Ya. Vamos. Vale. Te quiero ver. Vale. Ya. Vale. ¿Cuántas lleva? Tienen que ser 40. Acuérdese. Ahí sí. Ahí sí, Maite. Viste que ahí sale mejor, Maite. Si todo tiene solución. Vamos. Vale. Vale. Nos está flectando las rodillas. Tiene que flectar las rodillas. Vamos. Bien, Vicente. Vicente, flecta más la rodilla. Flecta más la rodilla. Tiene que... El trasero tiene que así llegar al suelo. Lida, flecta las rodillas. A ver, Vicente. Se puso de lado ahora. Ya va. Dale, Vicente. A ver. A ver cómo sale de lado. Vamos, Vicente. La Claudia terminó. Todavía no termina. Son 40. Acuérdese. Maite, ¿cuántas lleva? 21. Ya, vamos. Le queda la mitad. Vamos, Vale. Eso, Vale. La Vale lo está haciendo súper bien ahora. Se concentró y lo está haciendo excelente. La Claudia, ¿cuántas lleva? Terminó. Ya, descanse, Claudia. ¿Vicente terminó? No veo la mano porque está apuntando la cámara para abajo. ¿La Lida terminó? Sí. Descansa, Lida. Esperemos a los compañeros tomen agua por mientras. Muy bien. Lo estoy mirando todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Avísenme cuando vaya terminando. La Maite terminó, parece. Ya. Ya, ¿se cansó? Sí. Sí. ¿Cansa? Ya, la Vale. Uy, está colorada, Vale. Terminó. Está coloradita. Ya. Y el Vicente también terminó. Ya, tomen agua porque vamos a pasar a otro ejercicio. Por eso cuando yo les diga que partan, tienen que partir al tiro porque así terminan todos juntos y no hay problema para continuar al tiro con otro ejercicio. Y así descansan todo el mismo tiempo. Hay algunos que están descansando más ahora porque terminan más rápido. Pero es porque también parten antes. ¿Ya? Ya. Siguiente ejercicio. Vamos a usar dos pelotitas. Dos pelotitas. Dos pelotitas. Y nos vamos a ir al suelo de nuevo. Nos vamos al suelo. Voy a sacar esto de acá. Voy a correr esto de acá. Computador. Y ya. Para que se vea mejor. Ahí. Ya. Las dos pelotitas. Ya. Van a poner su palo de escoba frente a ustedes de nuevo. Frente a ustedes. Y las pelotitas al otro lado del palo. Así como las tengo yo. Prepárense por mientras. Prepárense. Y ustedes se tienen que ubicar así como estoy yo, pero con las rodillas en el aire. Rodillas en el aire. Miren. Miren primero el ejercicio. Miren primero cómo se hace. No se cansan antes de tiempo. ¿Ya? Voy a transportar las pelotitas. Voy a transportar las pelotitas al otro lado del palo. Miren. Las acerco con una mano y después las saco de nuevo. Las entro hacia mi cuerpo y las saco. Ese es el ejercicio. ¿Ya? Hay que hacerlo 50 veces. Cada vez que yo paso la pelota cuenta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ya? Pero sin tocar con las rodillas. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Vicente? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Claudia? ¿Se entiende? Ya. Claudia, Vicente, partan. Lida, ¿entendió? Sí. Ya, partan. La Maite y la Vale. ¿Entendieron? Ya, partan nomás. 50 veces, acuérdese. Vamos. Vamos, Vicente. Sin cansarse. Son 50 veces. ¿Bien terminaste? ¿Vicente? ¿No? Ya. Dale, dale. Si era sin parar. Era sin parar. Vamos, Vicente. Sin tocar con las rodillas. Muy bien, Vicente. Vamos, Maite. Vamos, Maite. Tú puedes. La Vale. Le veo solamente la espalda. Me imagino que lo está haciendo. Vamos, Vale. Sí lo está haciendo, me dice. ¿La Claudia terminó? No, la Claudia está seca. Seca para los deportes. Todo muy rápido. ¿Ya, Vicente? La Maite terminó. La Claudia terminó. ¿La Lida? Ya terminé. Ya. Y falta el Vicente y la Vale. La Vale terminó. No, ya terminé. Ya vamos, Vicente. Falta tú nomás. Descansen los demás. Tomen agua. Y nos vamos a quedar sentados en el suelo. Nos vamos a quedar sentados en el suelo. Voy a arreglar un poquito mi cámara. Ahí sí. Ya. Vamos a alejar el palo de escoba. Alejar las pelotitas. Nos vamos a sentar con las piernas cruzadas. Y vamos a tomar... Lida, sentadita en el suelo. Ponga un cojín si quiere en el suelo. Un cojín y se sienta. Para que no esté tan helada. Y vamos a tomar aire por la nariz. Van a cerrar los ojos. Van a tomar aire por la nariz. Y van a botar por la boca. Cierra los ojos. Toma aire por la nariz. Y bote por la boca. Vamos, Vale. Tú también. Toma aire por la nariz. Y bote por la boca. Con los ojos cerrados. Toma aire por la nariz. Y bote por la boca. Ahora, tomo aire. Y levanto los brazos. Puedes abrir los ojos. Puedes abrir los ojos ahora. Toma aire. Y me mantengo ahí arriba. Aguantando la respiración. Aguanto, aguanto, aguanto. Y boto. De nuevo. Toma aire. Vamos, Vicente. Toma aire. Aguanto, aguanto, aguanto. Y boto. Aguante cuando yo le diga, Vicente. Toma aire nuevamente. La última. Aguante, 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 aguante. Aguante. Y bote. Ahora, cruzamos nuestros dedos. Y levantamos arriba. Mantenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Mano izquierda. Mano izquierda. Hombro izquierdo. Y empujo atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cruzo mi brazo derecho por delante del pecho y empujo hacia adentro. Uno, dos, tres. Maite, el derecho. Cuatro, cinco, Vicente, el derecho. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Al otro lado, ahora a la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Me pongo de rodillas. De rodillas, de rodillas. Y las manos. Mis manos apuntando hacia mis rodillas. Giro las manos, miren. Tengo las manos adelante. Giro, giro y las apoyo. Las apoyo y me comienzo a sentar lentamente sin levantar la palma de las manos hasta sentir un pequeño dolor en el antebrazo. ¿Ya? Y me mantengo ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora, estiro mis brazos adelante. Estiro, 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 estiro. Lo que más pueda. Guardo mi cabeza. Y me siento. Y mantengo ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, me siento nuevamente. Separo las piernas. Sin levantar las rodillas. Las rodillas pegadas al suelo. Pegadas. Y trato de tocar la punta de mis pies. Uno. El que pueda, baila adelante. Lo más adelante que pueda. Sin levantar las rodillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y nuevamente, sin levantar las rodillas, trato de tocar la punta de los pies. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ya, chicos. Estamos llegando hasta el fin. Al fin de la clase. Estamos terminando en el suelo, acostados. Estoy en el suelo acostado igual. ¿Qué les pareció la clase, Claudia? Cuénteme. Estuvo buena. Estuvo buena. ¿Se cansó? ¿Qué? ¿Se cansó? Más o menos. Más o menos. Ya. ¿Pero todo bien, sí? ¿Algún ejercicio muy difícil? No. ¿No? Sí, el de la pelota. Ah, el de que hay que cruzarla. Sí. Tío, a mí me ha faltado una semana para poderme agarrar el pelo. Sí. Muy bien. Te falta poquito. Ya va a ser chascón, igual que el profe. Yo tengo el pelo escondido aquí, miren, si estoy de pelo largo igual. ¿Ya? Ya. Opiniones, Vicente. ¿Cómo les fue la clase? Bien. ¿Bien? Oye, tienes que ser más rápido para hacer los ejercicios y no descansar tanto, porque los descansos son al finalizar los ejercicios, ¿no? Cuando tú desees, ¿ya? Ya. Ya, pero bien igual. Te felicito, Vicente. ¿Algún? Me estás acordando. Vicente, mira, escúchame. Quiero que me mire y me escuche y me ponga atención. Me estás acordando que cuando estábamos en la escuela, el año pasado, y a principio de este año, cuando alcanzamos a tener algunas clases prácticas en la escuela, me acuerdo que tú no hacías nada. Y ahora, en las clases virtuales, siempre estás conectado. Y por eso te felicito. Ojalá que cuando volvamos a la realidad, a la escuela, sigas con tu perseverancia y con tus ganas de hacer ejercicio, ¿ya? Ya. Te felicito. De verdad te felicito. La Lida, ¿cómo le fue? Bien, pero me costó un ejercicio. ¿Cuál te costó? El que se pasaba por abajo de las pelotas. Ya. Oye, Lida, una sola cosa. Hay que conectarse a las 11, perdón, a las 10. No, a las 11, a las 11, a las 11. A las 11. No más tarde. Porque se perdió la mitad calentamiento hoy día. ¿Ya? Ya. A las 11 de la próxima semana, entonces. Ya. La Maite, ¿cómo le fue? ¿Dónde? Bien. ¿Alguna queja? ¿Algún dolor? ¿Le dolió algún músculo? No. ¿No? Ya. Y la Valentina, ¿cómo le fue? Bien. ¿Bien bien o bien más o menos? Bien y un poco cansada. ¿Un poco cansada? Ya. Ya, pero hizo todo. Eso sí, Valentina, cuando yo explico el ejercicio, si a usted no le queda algo claro, me tiene que avisar al tiro. Así lo explico de nuevo. Bueno. Ya, y también tiene que comenzar, apenas yo diga, ya, comenzamos el ejercicio, tiene que hacerlo al tiro para no atrasarse, ¿ya? Ya. Ya. Ya, un saludo a todos, un abrazo, nos vemos pronto, ya queda poquito, esta pandemia se está terminando, así que a cuidarse. Chao, 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 que estén bien. Gracias.